Como en otras oportunidades, pero esta vez con útiles escolares. Sí, bueno, no, hace 10 años más o menos que se está llevando, yo llevaba a las escuelas los útiles escolares que venían así en donación, todo nuevo, todo impecable. Estamos viendo, ¿eh? Sí, 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 son 8 cajas bien cargadas, también recibimos juguetes, entonces nos encargamos nosotros de repartirlos, también. Este año fue para Reyes, en otra oportunidad creo que fue para Navidad y para el Día del Niño, nos encargamos de repartirlos y que las cosas lleguen. Siempre lo hicimos, nunca entregamos acá en el santuario, y el tema es que nadie se entera. Entonces, bueno, una forma de que se enteren era, bueno, lo vamos a hacer desde acá y que las maestras, las directoras o el encargado que manden del colegio vengan a buscar cosas, llevan lo que quieren. Lo que encuentran son 7 escuelas. Este año sumé a la escuela 27, pero siempre se le dio, también se le dio a la escuela 29 en un momento, pero en un momento me parece que ya era todo para la 29, entonces ahora paramos un poco, pero vamos a volver otra vez. Bueno, por lo que vemos, todas las escuelas están muy contentas llevándose lo que, bueno, y nosotros lo hacemos con mucha alegría, mucha alegría, nos gusta, hay que dedicarle tiempo también, porque hay que repartir las cartas para que se enteren, que vengan, pero bueno, es lo que nos toca. Bueno, es una forma de colaborar a la comunidad. A la comunidad, exactamente. Bueno, la verdad que los felicitamos, ¿eh? Principalmente a mi mamá, porque en el caso del santuario lo armó ella, hizo todo ella, y bueno, ahora, porque soy un poquito más joven nomás, va a decir mi mamá, soy un poquitito más joven, bueno, ando yo, pero si no, siempre anduvo ella. Y esto es gracias a ella también. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias!